Me voy en ese tren Que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida Muy pronto volveré Primeramente Dios Deseame buena suerte Pedacito de mi vida Llegando a la estación Del pueblo donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepas mi destino También la dirección Y calle donde esté Así nos escribimos Aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Abrázate de mí Y bésame otra vez Para llevar recuerdos En mi pecho bien grabado Me marcho más feliz Llevando tu calor El dulce de tu boca Saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar Si voy para otras tierras Si voy para otras tierras También te llevaré Tal vez entonces De mí Vídeo Nuestro